Montañero, arrecho y aburrido hijo de puta No me mires feo o al parido que yo aquí no estoy pintado Soy un montañero arrecho, toma trago y farrandero No como el de puta mierda, donde voy dejo el reguero Y si a cualquier cara de chimba, no le gusta lo que digo Yo le hago tragar las huevas, si va y se mete conmigo Venga pues gran hijo de puta, que aquí si le salgo el gallo Conmigo no es huevo ni ando, yo si lo paso al papayo Deje de hablar maricadas, y después de haber mal parido Porque a mi el que me chimbea, todavía no ha nacido Este par de montañeros, se van a deshuevar Y su puta están braveros, cual de los dos más vulgar Y su puta están a retos, pobre vengan a pelear Cuando están tomando trago, nadie los puede mirar Que chimba y peinilla la que tengo Con filo por los dos lados, cual que la quiera estrenar papá Yo como no le tengo miedo al cari cortado Si no al hijo de puta que la corto Un papu en mal parido Yo vine a esta puta fiesta, es porque no me da miedo De cual es que el cane hueva, que me quiera armar un pedo Tengo una chimba de peinilla, con filo por los dos lados Pero esta gran mal parida, todavía no la he estrenado Venga pues hombre y fue puta, pa' que la estrene conmigo Porque a mi con una de esas, me cortaron el ombligo Con eso a mi no me asusta, que puta es pa' cagüevón Que yo no le saco el culo, ni pilando en un pilón Este par de montañeros, me van a esa deshuevar Y su puta están braveros, cual de los dos más vulgar Y su puta están a retos, pobre vengan a pelear Cuando están tomando trago, nadie los puede mirar Y la vieja que me guste, me la llevo pa' el rastrojo y hueco Y debe ser la que quiera, menos la mía, maricón Y si usted se descuida, también velo al su cuerpo Gracias por ver el video